Buenas noches. Quiero compartir con todas y todos ustedes la satisfacción que me produce la positiva reacción que mostró la economía costarricense en el inicio de este 2016. Es una señal de que la reactivación que impulsamos el año pasado deja frutos y nos permite esperar un desempeño mucho mejor en los próximos meses. El Banco Central reportó que la actividad económica creció por séptimo mes consecutivo. No solo hay una tendencia positiva en casi todos los sectores, sino que el aumento es cada vez más vigoroso, un 4,9% en enero de este año, muy superior al 2,8% de crecimiento de enero del año pasado. La inflación acumulada a febrero es de solo 0.65%. Esto significa que es la inflación más baja en 40 años. También es positivo el panorama en la reducción de las tasas de interés en casi dos puntos, porque significa que las personas pagan menos por sus préstamos. El desempleo, por su parte, se ha contenido y muestra una tendencia a la baja. Estos hechos positivos los refuerza un gobierno que está haciendo su tarea, mejorando el uso de los recursos públicos. La recaudación de impuestos crece al 10%. Eso es superior al crecimiento de los gastos. Y todo esto se reflejó en las valoraciones positivas que recibimos en estos días de organismos internacionales, los cuales coinciden en que Costa Rica mantiene una economía sólida en ruta al crecimiento. Sin embargo, todavía tenemos una importante tarea por delante. La principal es reducir el déficit fiscal. Si no hacemos una reforma integral, el faltante llegará al 8,5% del PIB en el 2018. Si esto ocurriera, aumentarán las tasas de interés para todos los préstamos y habrá que hacer recortes en programas sociales e incluso despidos. Es una tarea patriótica enfrentar este problema, porque en caso contrario, el próximo gobierno enfrentará una crisis de grandes dimensiones, cuyas soluciones serán más costosas y dolorosas para el país. Pensando en atender este problema, el gobierno preparó varios proyectos de ley que han sido presentados a la Asamblea Legislativa. Confiamos en que las señoras diputadas y los señores diputados asumirán el compromiso con Costa Rica y aprobarán las leyes necesarias para resolver el déficit fiscal. En resumen, los reportes de la economía en el inicio del 2016 son muy esperanzadores. Vamos en la senda correcta. Nuestra economía avanza día con día y todo esto se traducirá en nuevas y mejores condiciones de vida para las y los costarricenses. Que pasen una semana santa llena de bendición y muy buenas noches.